Hoy no es mi día Hoy no es mi día Lo que tú a mí me contabas Era toda una porquería Y ahora todo está en mi mente Ahora siento diferente Ya no es lo mismo que antes Ya no soy yo Y sé que he cambiado Tú me gustas demasiado Y no sé qué me ha pasado Que ya no estás en verdad Tú me engañaste Te lo juro mami que tú me dañaste Veo tu cara por todas partes Dime cómo hago para no pensar Siempre lo mismo Si quieres puedo volar Solo quiero que todo vuelva a su lugar Perdón pero siempre estoy queriéndome escapar Ya es surreal Yo no quiero estar conmigo Ya no quiero ser solo amigos Ya te vas cuando quieres Vuelves cuando quieres Porque eres así Pienso demasiado en tu foto Y en qué pasó con lo de nosotros Cómo te sintieras estando en mi lugar I don't wanna feel, feel so bad Water pa' la mente Y ahora soy consciente De que tú me ves de manera diferente Ya no hay felicidad para mí Todo lo que queda es esta nube gris I don't wanna feel so bad I don't wanna feel this shit I don't wanna feel this shit I don't wanna feel so bad It's a nature bomb Coming on Yeah Yeah I